La masacre, lo está describiendo en esos términos. Y dentro de esa posibilidad, hay argentinos también tratando de escaparse, tratando de irse de Ucrania, de un territorio con posibilidades absolutamente inciertas. Gustavo, hay un futbolista argentino que está en esa situación. Exactamente, es Claudio Spinelli que está en una situación angustiante, huyendo, escapando de la ciudad de su club, Olexandria, Olexandria de Ucrania, en donde fue incorporado hace un tiempo y está jugando allí. Nosotros estamos en comunicación con su padre, con Claudio. Claudio, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, dentro de lo que se puede y en comparación, me imagino, con lo que estás viviendo, ¿desde qué hora te enteraste y cómo lo fuiste viviendo? De las 2 de la mañana nuestra, más o menos. Bueno, me enteré porque justo estaba siendo mi nuera, que Claudio se casó a fin de año, y bueno, como Claudio fue a hacer la pretemporada a Turquía, fue para... estuvo un mes, el lunes llegó a la Ucrania y se juntaban con mi nuera casualmente. Hoy viajó ella, y hoy a las 2 de la mañana, el vuelo de ella y yo escala en París, y bueno, cuando me llama a las 2 de la mañana me mandó todo lo que estaba pasando, que ya se había desatado la locura esta, y bueno, nada, ahí me entero. Y bueno, en ese rato lo llamo a Claudio insistentemente para avisarle lo que había pasado, no me contestó, me contestó recién después. Llegué una hora, así que nada, en ese momento no sabía cómo lo pasé, porque no sabía si habían atacado el pueblo de la ciudadera y todo eso, y después, bueno, le escuché la bolsa a las 3 y media de la mañana nuestra, y bueno. ¿Qué hizo él? ¿La zona donde él juega sí fue atacada? No, no, gracias a Dios, la zona que estaba él no está atacada, no fue atacada, él estaba 500 kilómetros al sur de Kiev, más o menos, y la ciudad donde él está jugando no fue atacada. Perfecto. Que no, bueno, nada, la gente estaba por aquí, no me di cuenta ni nada, porque yo estuve esta semana última, la verdad, que fue tremenda, con las redes, con esto, con lo que salía, que atacaba, que no atacaba, que la ciudad, y los futbolistas, el presidente del club, el director deportivo, estaban todos muy tranquilos, que es una cosa más de lo que vive, el pobre Eduardo, y bueno, lamentablemente pasó. ¿Qué está haciendo? Y bueno, nada, puntualmente, es que claro, se agarrá todo, se agarrá el movimiento, lo que fue que daba, y salí. Para mí, para él, lo consensuamos, que es una decisión, pero me parece lo más acertado, porque la verdad que no, 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 no podés esperar nada, porque, claro. ¿Qué tono notaste en esa charla que tuviste con tu hijo a las tres y pico de la mañana, Claudio? Bueno, ¿cómo estaba él? ¿Cómo lo notaste? No, estaba, era a las siete y media, creo, ocho y media, estaba levantando, estaba levantando, no podía entrenar, y nada, lo levanté con esta cosa, con esta noticia que estaba ya en Kiev, hasta ahí que yo salí a la Kiev, después me enteré que estaban en otro lado, y bueno, obviamente, después me enteré por ahí, estaba todo tranquilo, pero bueno, ya la ciudad entró en pánico, después se salió para el club, para hablar con los dirigentes, todo eso, y se fueron, los extranjeros que habían en el club se fueron, algunos de los chicos de que viven ahí mismos se fueron con su familia, porque viven en, algunos en Kiev, y se fueron cada uno, hasta ayer, el problema de Claudio de ayer era, a ver si arrancaba o no el partido por la, 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 por la inocencia y, y los, 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 los futbolistas del trabajo, que bronca que no se, que por ahí se para el campeonato, se posterga, y después, mirá, esto, arrancamos con esta,